Yo soy entrenador de un grupo de atletas y la verdad que ellos me propusieron juntarse por lo menos una vez a la semana, hacer sus entrenamientos y hemos empezado el mes pasado y la verdad que tuvo muy buenas repercusiones, viene mucha gente y siempre la idea mía fue abrirlo a todos, no que sean solo la gente que entreno yo, sino que pueda venir cualquiera que esté interesado en correr o entrenar un poquito y la verdad que hacerlo en grupo también es un poco más motivante, pasamos un buen momento, es alrededor de una hora, hora y media en el cual también incluimos algunos trabajitos técnicos y dio buenos resultados, da buenos frutos y los chicos están muy contentos. Interesante también es de a poco ir generando un espacio para todo lo que hacen running o cualquier actividad deportiva dentro de estas en la ciudad. Sí, sí, la verdad que la idea también es esa, demostrarnos que somos bastante los que corremos y que nos respeten un poquito, no tenemos un espacio para correr, acá el río está bastante lindo pero el tránsito es abierto a todos, entonces nosotros también lo que inculcamos es el respeto hacia los demás a la hora de entrenar, vas a ver que los chicos corren en contramano, traen ropa florecente para que puedan ser identificados y tratamos de hacer lo más acorde posible y no estorbar al resto de la sociedad, digamos, pero tratamos de hacer un trabajito para que lo podamos disfrutar todos. Generalmente nos estamos juntando todos los miércoles entre las 8 y cuarto y 8 y 20 para ya a las 8 y 20 estar largando en el quincho del río. Por una cuestión de los espacios tenemos un lindo recorrido acá, que los chicos hacen sus pasaditas y aparte es visible para mí, para que yo los pueda ver un poco técnicamente. Es abierto todo, es gratuito, hay algunos requisitos, pero yo se los voy a decir en el caso de que alguien esté interesado, que se llegue el miércoles aquí y yo les voy a comentar un poco cómo es la idea. También es algo importante, digamos, por ahí si vienen un miércoles y no nos encuentran es porque hay veces que cambiamos el día, pero hasta ahora la mayoría fue siempre el trabajo los miércoles, un solo fin de semana nomás que nos juntamos por una cuestión de que hay gente que trabaja y no puede venir los días de semana, pero generalmente es los miércoles y siempre y cuando el clima lo acompañe. Son muchos los corredores, como en cada nota te lo digo, en Arroyito hay muy buenos corredores, lo que pasa es que por ahí no se puede aprovechar esa potencia, digamos, de materia prima que tenemos por una cuestión de que no tenemos un espacio, no tenemos un entrenador que se dedique a eso, entonces hacemos un poco más o menos ojo y la idea es aprovechar ese potencial y tratar de representar por lo menos en la zona que Arroyito quede como una ciudad donde hay buenos corredores y por así llamarlo que son temidos en la zona, esa es la idea y que sean corredores que tanto las varillas en algunas localidades de voto también que hacen atletismo se nota mucho la diferencia cuando un corredor está entrenado, sobre todo técnicamente y no, entonces esa es más o menos la idea de este grupo, de ir mejorando técnicamente para lograr que los chicos superen sus marcas.